Perros, sábado 18 de abril, día 3. No, perros no, serán. Cerón, domingo 19 de abril, está nevando. En este momento a las 11.20 de la mañana, 2.2 grados y la mínima noche fue de 0.6, 3.6 dentro. No, 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 no. Más zonas, domingo 19 de abril, 2.3 grados, 3.5 grados, fijaos, 1.7 grados, ¡Suscríbete! No sabía cómo se forman Estábamos en medio de eso En medio de toda esa agua Parecía como estar bajo una catarata ¿Viste que se formaban... Las ruiris? Sí Escuchete ahí, pasando más por encima del palo No sé, pero no sé Es que no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Tendré que subir la vía Miércoles 22 de abril, 8.12 de la noche, sigue la lluvia sin parar, torracialmente lleva ya 24 horas corridas sin parar. Nosotros seguimos secos acá y tibios. Los buses regulares con los transfer para ver el tema de la gente, lo que tenemos entendido es que los buses regulares van a venir en la tarde, que por tema horario en la mañana no alcanzaban a llegar acá y luego al catamarán. ¿R4? A R4. Así que en la tarde parece que van a llegar hasta acá a recoger gente y después van a salir pasando. Por Sarmiento. R4, pero entraron por Sarmiento, ¿tú sabes? Positiva, estábamos hablando con el bus de Gómez delante del tema de los transfer, así que ya estaban allá haciendo el tema del registro de la gente. Perfecto, sí porque a María José nos dejaron pasar en castillo. Está bien, entonces quiere que el bus de Gómez lo vayan a buscar los pasajeros, cambiamos. R4, tienen que estar por Pudeto ya, si no los buses o si no están en el cruce de la 1 los sentidos. Se está como secando el queso de nuestra carpita, ¿no? Sí. R4, 3 horas met students. Treses,igare. El bus de Gómez en vivo. Por ejemplo, esto r4 con asomogaje. ¡Gracias! 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 ¡Toma las salas tuyas! Este es Cuernos el martes 5 de mayo del 2015 ¡Mínimas las comidas para cocerlos!